Rec, 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 rec. Ruido emergente en cabina. Caibanda, nosotros somos Rastlan, estamos aquí en rec, en directo. Ruido emergente en cabina, carnales, faro de oriente, faro de indios verdes. Vamos a hacer sonar, vamos a hacer sentir la música. Y esto es un poquito de lo que hacemos nosotros. Te quiero presentar a mi hermano Omar Montiel en la batería. Check this out. Esto se llama mi sueño. Ruido positivo del corazón que nos mantiene vivos. Rastlan sonando, check this out. Riggity bomb, riggity bomb. Ruido positivo. Y hace tiempo que no puedo ocuparme de otra cosa que no sé atrasarte entre sombras, pero como sobra de vaporas. Y hace tiempo que no puedo dejar de pensarte y es que eres algo semejante a un licor o algún enervante. Y es que ahora pienso en ti a cada instante y ya no me conformo. No, 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 no. Solo con soñarte. Si tú supieras cuánto quiero acariciarte el pelo. Si pensaras cómo te pienso. Si me quisieras cómo te quiero. Si tú supieras cuánto he pensado en abrazarte. Si tú supieras cuánto he deseado con tus labios embriagarme. Y es que ya hace tiempo que me atrajo hacia ti. Y me secroño pues yo nunca, 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 nunca. Nunca lo creí, mujer de hermoso, nombre a mi vida quiero unir. Mujer de raro corte, conmigo te quiero aquí. Y es que Rastlan es una banda que se centraliza en el reggae y en el ska. Somos una banda que en realidad nos consideramos reggae sky rock también. Llevamos ya algunos años en la escena. La esencia de este grupo es el espectáculo en vivo. Es lo que disfrutamos al hacer, al estar con la gente y al sentir la adrenalina de la gente. Nosotros como tal tenemos la intención siempre de poder hacer vibrar a todas las personas. Y tal y como nosotros lo hicimos en algún momento que con grandes bandas como Rastrillos, Antidoping, Ganja y muchas bandas de ese estilo. Nosotros aprendimos y nos volvimos mejores personas a partir de escuchar su música. Esa es la aspiración de Rastlan, poder influenciar con nuestras letras a la gente, a ser unas mejores personas. Mujer de raro corte, conmigo, 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 conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Siempre es impartar, levantar la mano, levantar el pensamiento y levantar el corazón. Nunca quedarse encado. Siempre, siempre ver hacia adelante y con la frente viene el alto. Chico, chip this out. Y dice ¡Pum, pum, pum! La revolución. Y dice ¡Pum, pum, pum! Con la manifestación. Y dice ¡Pum, pum, pum! Con lo natural. Y dice ¡Pum, pum, pum! Es la manera de actuar. Serán todos, 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 bienvenidos al levantamiento Pues yo pienso que cada vez está más fuerte Hay una nueva ola de grupos, de gente que está trabajando De colectivos, de asociaciones Yo creo que la escena está más fuerte Y pues tan solo el caso del festival más grande Siempre hay bandas de escada de reggae Que levantan el festival, lo mantienen Y en el underground pues hay miles de opciones Hay miles de propuestas Donde puedes disfrutar Ahora las redes sociales te ayudan a conocer más bandas de otros estados, de otros países Yo creo que está muy fuerte y creo que somos parte de una nueva oleada Con la lírica en las manos La insurgencia levantó Arriba, arriba, arriba Y que suene, toque, toque la trompeta Andrés Valencia en la guitarra Sin importar de donde vengas y a donde vayas Recuerda, mantente, mantente resistiendo En tu casa, en tu trabajo, en cualquier lado, en donde estés Sé libre, libre de pensamiento Check this out Hasta la victoria siempre Con la fuerza de la gente La potencia del sonido Que levanta los heridos Me dicen que lo acabo, mi canto de revolución Inspirado en los hermanos de los Janel Paredo Oaxaqueños y amanecos iniciaron la función de la insurrección En combinación y viene La revolución Pum, pum, pum Con la manifestación Con lo natural Es la manera de actuar Arriba, arriba, arriba La última y nos vamos Yes, man Y dice Pum, pum, pum La revolución Pum, pum, pum Con la manifestación Pum, pum Con lo natural Pum, pum, pum Es la manera de actuar Muchas gracias Espero les haya gustado chicos A todas las mujeres hermosas De este país De este universo De este mundo Gracias a todas ustedes Por existir Y por estar aquí Esto se llama La magia de tus ojos Y para eso Te quiero presentar A la sección del Rastlan Que suena ¡Venta! Go, 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 go Rastlan sonando Poderoso La magia de tus ojos Me han iluminado el cielo No tengo otra cosa Más que cantarte Un te quiero Gracias por existir Por estar aquí Por vivir el mismo cuento El mismo sol El mismo fuego Arrío ¡Venga! Y no necesito Más de qué De lo que me puedas dar Este, pues bueno Yo generalmente Es la primera vez Que visito El Faro Indios Verdes Ya los había escuchado Y desde Lo que viene siendo El Faro de Oriente Donde una vez Se presentó El Panteón Rococó Y dentro de los talleres Que hay aquí Pues a mí en algún momento Llegó a interesarme Fotografía O cualquier otro Porque veo que es Un espacio Que se presenta Para los jóvenes Tan solo El darnos O darme a la idea De que aquí Aquí hay chavos Que están empezando A tocar la batería O que los ves Tocando guitarra Es una gran Pues no sé Siento que es Un lugar donde Aquí te puedes venir A sacar A sacar toda esa parte De lo que es uno Y aprender sobre todo O sea creo que son Buenos espacios Que ojalá se sigan Manteniendo durante Mucho tiempo Tanto este Como todos los palos Que hay Ruido positivo Que nos mantiene Vivo Check this out Te prometí Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejan Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu caprillo Si yo sé Que es a mí A quien quieres Y como banda Nosotros pues de hecho Hemos tocado en Faro de Tláhuac Ya tocamos alguna vez De Aragón Bueno nos hicieron Propuesta de Aragón Faro de Aragón De Oriente Estamos intentando Porque uno Consideramos que uno De los grandes escenarios De nuestro país Es el Faro de Oriente Lo consideramos Junto con Foro Sol Junto con Palacio de los Deportes Teatro Metropolitan Creemos que Faro de Oriente Para nuestro género Es uno de los grandes escenarios Y queremos pisarlo En algún momento Te he prometido Que te de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Te irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu caprillo Si yo sé Quién es a mí A quién quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sería 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 Muchas gracias Muchas gracias muchachos Espero les haya gustado Esta también Esta canción Se llama A chingar a su madre Y espero se la dediquen A todos aquellos Que los hacen enojar A todos aquellos Que juegan con su tiempo Con su dinero Que juegan con su país Y a todos aquellos Que juegan con su corazón También Esto va para todos ellos Y esto se llama A chingar A chingar a su madre Y recuerden muchachos Un mensaje que te queremos dejar Hay un grave problema Hay un grave problema en nuestro país De discriminación Hay un grave problema Hacia nuestras mujeres No estamos respetando a las mujeres No estamos respetando a las mujeres de este país Respeta a tu familia Respeta a tu madre Respeta a tu hermana Respeta a tus hijas Déjala ser libre Permítele ser libre Y estamos trabajando En lo que sería Nuestro primer DVD en vivo Pensamos que es una buena oportunidad Ya después de 10 años Creemos que Tenemos suficiente Gente Y suficiente Material Para poder desarrollar Un DVD Pues bien Aparte de que De que Rastlan Es una banda en vivo Donde la puedes ver Y explotamos realmente En los shows en vivo Entonces andamos trabajando En el nuevo Nuevo disco Eso está súper padre O sea porque en realidad Vamos a generar Empezar a generar Como Sinergia Con otros músicos Estamos empezando A escribir canciones Con otros músicos Como Con el Joshua Monkeys Club Con Marino De Chingadoso de Kung Fu También ahí Tenemos la profesa Con Pacoche De Radio Catoche O sea Queremos empezar A explorar un poquito más La raíz del ser Del generar canciones Y no tanto de generarlas Como aloway Ya lo ves Que no fue tan difícil Creer Comunicar Esos días De dos viginas Cariciar Tus pechos Y tu sonrisa Ahora me voy a destapar Cuatro pobúsas Que acechar Muchas manos Que tomar Algunos fritos Que librar Muchos dragos Que tomar Algunos fritos Que curar Mucho hierro Que juzgar Algunos fritos Que no me ha alumbrado Por las flores Que no hay pisado En el camino Que no he caminado ¿Y qué? Y las amantes Que no hay ganado Y a chingar a su madre Por las ganadas De tu padre Las pastillas Que tiraste Las veces Que me aflojaste Que te cae Siempre solicitaste Y que Los hoteles Que nos apagaste Solamente dar las gracias Por el espacio A toda la red de Faros Al programa Rec También muchas gracias De la banda Pues pueden encontrar Toda la información necesaria En las redes sociales En la página web Incluso si necesitan Algún consejo Serenatas, consejos Damos serenatas, consejos De verdad Estamos muy cerca De toda la gente Que nos hace el favor De ser amigos Por medio de las redes sociales Y estamos al pendiente De lo que necesiten Tenemos muchas ganas De que conozcan Esta propuesta De que escuchen Una propuesta Quizá no es la única O singular O tan diferente Pero realmente Es una propuesta honesta Y es una propuesta De corazón Eso es Rastlan Para nosotros Y esperamos poderlo Transmitir a ustedes También queremos Dar un consejo A las bandas nuevas A los niños Que quieren aprender Vimos que aquí hay talleres Que vienen muchos niños Entonces queremos darles El consejo De que sigan Con sus metas Con sus sueños Que si quieren aprender Un instrumento Quieren hacer fotografía Quieren hacer audio Como con ustedes Que lo hagan Sin tener miedo De nada Y para las bandas nuevas Que hagan alianzas Que crean en su proyecto Y que estudiemos Que trabajen muy duro Que eso es algo Que ha caracterizado A Rastlan Diez años de trabajo Creo que nos han llevado A estar en Donde estamos No donde quisiéramos Pero ahí vamos O sea es trabajo diario Diario Echen muchas ganas Porque de verdad Que si se puede Si se puede Yes man Estilo positivo Y ahora que suene Mi carnal Mi hermano El maestro El doc 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 en la trompeta Check this out Y ahora Así La sección De cuerdas De Rastlan Por un lado Te presento A mi hermano Julio Julio Viveros Check this out Y por el otro A mi carnal Andrés Valencia En la guitarra Y los que estamos Aquí enfrente Somos una bandita Sencilla Que queremos Pasarla bien Con todos ustedes Gracias Gracias por vibrar Gracias por existir Y por ser Por un país Con mucho mejor gente Con la gente Que se merece Este hermoso país Échale Te quiero presentar A mi carnal El Juanito Juanito en las congas Juanito en la voz Juanito en los gritos Juanito en el baile Juan compay Yo soy Jesús En las consignas Y en las cartas de amor Muchísimas gracias Gracias por existir Gracias por estar aquí Que onda banda Nosotros somos Rastlan Pero queremos enviarle Un saludote A que ruido emergente Ahí en cabina Un fuerte abrazo Desde cada uno de nosotros Queremos agradecerle Por todo el apoyo Queremos agradecer Y mandarles un saludo Bien grande A toda la banda Del Faro de Indios Verdes Yeah Y también a la banda Del Faro de Oriente Chido Mucha vibra A toda la gente De Los Faros Gracias por ver el video